Y página de chisme, yo no soy enemiga de ninguno, de los padres de mis hijos, y Crazy no va a ser la excepción. Estamos en un grupo grandísimo, contando bicicletas, lo cual todo el tiempo hemos pertenecido. Crazy no está ahí todo el tiempo, va a contar todo el tiempo con mi amor, estemos juntos o no. Así que busquen qué hacer, tengan una vida, dejen de poder tanto. ¡Lo logré! Yo monto con gente que montan de verdad, miren aquí, ven. Luis Crisó, ¿cómo se puede cuidar? Ya yo tengo mi equipo, mi amor, de Santiago, no hizo falta. Ahora sí prendemos, mi amor, mira aquí. El negro Crazy Design. Bueno, casi lo mío y de Sandra Barrocal fue sonido, fue una estrategia, realmente no. Es como le digo, yo soy un ser humano que, como todos, tenemos el derecho también de divorciarnos, de dejarnos, de reconciliarnos. Porque la gente entiende que porque uno sea artista, uno no tiene sentimientos. Yo sí tengo sentimientos y realmente estamos juntos y seguiremos juntos. Y si con el tiempo, por cosas de la vida, tenemos que divorciarnos, divorciamos. Y si tenemos que reconciliarnos de nuevo, también nos reconciliamos porque tenemos derecho, como todos seres humanos. Saludos a la gente. Gracias.